y bueno nos encontramos acá en un nuevo vídeo para lo que es el canal ya habrían visto seguro la primera parte de lo que es el torneo este torneo que se llama buen sanz mixta storm el cual es por ser si el ganador tiene lo que es el un tribo chini como pueden ver acá es de la tierra overview se dan vivir sin abrirse si es que no ha visto la primera parte de este torneo porque quiero verla ya que fue un combatazo la verdad y fue muy difícil la verdad para ganar ese combate en la primera parte la tienes ahí en mi canal es el anterior vídeo antes que esté muy posiblemente así que bueno simplemente mirarlo para que veas la dificultad que son estos torneos y ahora nos encontramos en la segunda parte en el cual como pueden ver acá donde estoy donde estoy donde estoy podría que soya a obviar bueno gané acá según esto no sabía eso pero bueno no importa y pase acá la segunda ronda gané ahí porque no había ningún oponente y acá me encontró con me encontré contra el chantup creo que ahora que lo pienso creo que es alguien conocido verdad este en el en el pvp creo que está en el top bueno ya luego no revisaré o cuando ustedes pueden revisarlo pero creo que salen creo que está en el policía bueno como ya veo a ver cómo estoy ya como pueden pueden ver acá en el vídeo pues llegan en la verdad un combate demasiado difícil la verdad y bueno le gané y ahora voy a pase acá aquí estoy yo ni todavía no me encuentre a rival aquí ya están combatiendo está su jugo está su y también estaba believer boy bueno estos dos titanes se van a enfrentar vamos a encontrar aquí me toca espero que sea fácil aunque dudo mucho ya que te pasar en la primera es la segunda ronda y oye que la tercera guarda donde cuando perfecto es muy difícil el nivel en los en los torneos oficiales es muy difícil porque todo quiere ganar porque los premios son muy buenos en este caso es un trigo sin trigo es la revolución de escala por lo cual es muy bueno ahora el premio todo mundo todo mundo dice que la acción si quiere ganar estos torneos son muy alto el nivel y lo recomendable es 100% este tener mucha práctica con tu equipo y tener mucho has hecho eso así que bueno creo que me han observado no porque creí que los pp se habían desgastado así que bueno y lo que decía es de que seguro me habrán visualizado muchos en mi combate así que sabrán qué equipo llevo yo de por sí no voy a cambiar el equipo la verdad y ahorita están pensando en comprarme un max pp pero la verdad es que lo más pp ahora están muy caros demasiado caras han subido mucho su precio y es porque ha cambiado lo que es un método de después de hacer nos ha cambiado el método de hacer antes era con más pp con un polvo de vice de cantidad de polvo de vallas y algunas vallas pero si no por malo hierba mental lo que era y eso y se dice ser más pp lo cual antes el precio era de 50.000 por ahí hasta 60.000 ahora ha cambiado lo que es un método y es con un nuevo por muy bien lo conoce es pero es un objeto que se gana con un punto de batalla aunque también lo que es muy tercero comercio y la verdad que yo recomiendo más en vez de comprarte y gastar casi cerca de 100.000 o 90.000 en el más pepe yo te recomiendo hacerlo por tu cuenta hasta hacer dos en el pp ganar puntos de batalla y comparte ese objeto que ordenador por bien el nombre el cual te pide para hacer lo que es para craftear es el max pp y simplemente cartilla tenemos por tu cuenta ya que por tu cuenta sale mucho más barato que por comprando a mi mayor hecho todo lo más pepe que he tenido por unas ahora han sido este bueno contando hasta ahora desde la actualización de excel así que así ha sido hecho por mi cuenta y la verdad más se dio mucho más mucho más lamentable lo que es ese hacerlo por un tanto bueno puede hacer una pausa ahora para de ahí retornar cuando ya me tocó jugar porque si no voy a estar acá que se alarme mucho de vida la verdad que es por el cinti con el combate que me toca ahora va a estar muy difícil por lo cual vamos a simplemente voy a apostarlo hasta que logramos este encontrar el combate así que nos vamos a tener un dato y bueno ya está por fin estamos acá según en el combate en el siguiente combate de la tercera ronda de este torneo y bueno no se tocó contra infinity nn que creo y que es un suscriptor que ellos porque creo que lo tengo agregado como amigos y que no puedo si que no lo estoy confundiendo contra infinity pero me suena creo que si lo tengo como amigos y bueno vamos a ver qué tal sea el combate obviamente suerte para él y bueno a comenzar con lo que es un linsado así que posiblemente sea escargo o vida espera y vaya con unida y vuelta vamos a ir con nosotros con con que el duro para que no nos haga daño que se casas y ciscar con un patas alto alta o con su vida vuelta ida y vuelta simplemente así que no vemos que así y de vuelta perfecto hubiera sacado también a ferroton pero la verdad es de que sí que sacó por todo posiblemente me atrape con lo que es un magnéson que tal vez tengan quien sabe por lo cual no sé simplemente no 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 posiblemente lo tengo posible no así que simplemente a tener a cumplirlo pues no servirá de descarga ok no vi si se hizo daño para la vida espera así que voy a analizar espero un momento a ver batalla si se tiene vida espera así que no es escargo pero igual creo que es más rápido que me creo así que igual ha sacado su como temas y el y sen y vamos a ver este y el seno va a ser lo que va a querer ser menos que sea como pato así que lo mejor creo que es lo mejor creo que sería a gingar así que vamos a sacar a gingar para que para hacer un por la sombra o un rayo yo creo que con la sombra le quitará mucho más o bueno a escaldar yo creo que me va a hacer lo que es el coche más pofato lo cual también aprende pero veo que no así que no importa vamos a ver si tiene un chance y si tiene un chance y nos vamos a sacar a nuestro querido con temas pero ton vamos a sacar frutos vamos a ver si tiene un chance y o un blissey o vamos a ver cuál es su defensor de ahí luego tira evidentemente vamos a ver a quién saca y saca ok tiene a blissey aunque yo que tiene a blissey y ahorita estoy viendo un porción así tanteando tiempo que hemos tiene vamos vamos a sacar ahora a con que el duro porque finalmente se venga la ensaya el llamarada se llamas vamos a decir también lo tiene o si es que no vamos a ver si es que tiene al magnesio y tiene un magnesio con imán el cual me atrapa a mí a mi perro ahorita estoy viendo tanteo porque ya no me la quiero presencia y jugar mucho a dejar acá mi puerto de seleccionarse una trampa locas ordenadoras y que él en este turno me cambio lo que es a su magnesio y que me atrape con imán no quiero porque en el combate me pasó por lo cual no me la quiero jugar así que vamos a estar a ver quién tiene ok salamence que seguro también tiene la llamarada o las llamas porque porque es esto porque no creo que haya sacado al salamence simplemente para intimidarme y hacerme no sé porque tendrá danza dragón gala dragón terremoto vuelo y de seguro la llamarada o será un salamence más que todo atacante especial con hidrobomba llamarada unas llamas no sé la verdad que no sé qué variante será de salamence pero vamos a ir con un puño hielo a ver si lo deja no lo deja lo malo si lo hubiera dejado le hubiera hecho mucho daño saca que dice y vamos con que congélalo 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 esto que lo congeles no le va a quitar mucha vida definitivamente pero quiero colocó que les prácticamente necesita nada y no lo congela tiene vuestros que ya tenemos el objeto que el cual es el resto lo cual es que tampoco sea tan extraño verlo y él es igual especial normalmente y bueno ahora ya sé que no tienen un trapper como magneson ya sé que tiene un glisse vamos a ir con con ferroton vamos a comprar por qué porque va a ser escaldada si me quema no me importa ya que no no me importa si que me quema y de ahí vamos a lo que es de la hora que me cambia a volcarona lo hizo bien y sabiendo ser bien pero pero del antes cambié de mi congelor a gengar así que ahora lo hizo muy bien luís espectacular la verdad no sé si prediciendo mi cambio con la perdón o prediciendo mi cambio a gengar yo creo que más que todo a gengar porque creo que no es imaginar que va a sacar pronto pero le salió muy bien así que bueno vamos a cambiar a nuestro querido snorlax ya se dan se llama pues no me gasta mucha vida espero que tampoco se guste y si hace danza leteo pues tendré que hacer de frente o sustituto sustituto este es nuevo porque normalmente los volcarones tienen casa leteo danza llama y adrenado y subido no tienen sustituto ya que al tener sustituto es cierto que le da una ventaja por eso así pero no está tanta como pueden ver no me quito mucha vida con el subido y yo creo que lo mejor acá hubiera sido una danza leteo no aunque también le convenía ya que por si acaso si es que no sé si que me queda con perotón preciente de que él se iba a buscar con hacer de teo y él iba a ser cuidando horas o algo así o una prueba no tal vez porque creo que él sabe que quiero que él conoce mi equipo así que por eso principalmente a ver un golpe cuerpo porque caso si lo que les va a sacar a el sen hasta que él se hubiera hecho un triturar hubiera estado estaba pensando la verdad y aunque estén no me crean está pensando que en este turno hacer un triturar pero dije nada no creo que lo cambia al alboca donde tal vez lo deje para hacer para hacerse otro sustituto o un postear tal vez pero no sé por qué no dice lo que es el triturado vamos a hacer así triturar ok lo cambia y saca así son ok ya sé todos y él creo que también sabe todos los míos a pesar que yo no tenía todavía por ejemplo a escadrille y a bueno escadrille único con el señal así que yo creo que igual conoce mi equipo se acaso si son ok nada más le nos ha enseñado y él dice y lo sacó ok vamos a hacer vamos a ir nosotros con nuestro querido contento no con perotón porque lo normal es que iría con perotón pero no voy a ir con perotón porque seguro se viene en fuerza bruta no y de vuelta ok 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 va bien va bien también está estamos tanteando nos creo ambos no sabiendo que hace cada uno no dejando ni un pokémon de recibir otro ataque y la verdad no está nada mal todavía estamos como ya les digo viendo hasta que no caiga su en el caso de él a ver su jellicent y en mi caso con que duró perotón no va a ver un por ser así una actividad más rápida en este dueño ya todo debe ir todo depende de esos dos de esos porque mencionado por lo menos así al ojo por decirlo así diciendo puedes acuerdos carmen vamos a jugarnos la corpulencia escaldar cuánto me quitas cuánto me quitas me quema no importa porque tengo agallas lo cual no es quizás tan importante el problema es de que la quemadura me va a quitar vida obviamente es el problema el problema no es que esté quemado ni paralice me quema paralice pero el problema es de que me quita vida ya que cuando me recupero con restos si él sigue haciendo escaldar me va a quitar mucho mucha mucha vida cambiamos a afronta porque no tengo nada para ser de silencio no tengo nada nada para ser de junio no va a estar mucho el único maravilloso que debería pasar sería el maravilloso que sería que me pasara con con que lucidez que lo congérez con este con el puño hielo pero lamentablemente no va a pasar a ver si lo paralizo a su volcarona oa sus a la mente o asiso estamos va a cambiar evidentemente a ver también paraliza lo por favor pero con paraliza paraliza lo paraliza lo por favor no 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 falles por favor necesito que lo paralices estaría mucha ventaja perfecto para el estado perfecto 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 ahora vamos a cambiar a nuestro querido pero con porque no me lo quiero jugar a que haga lo que es un llamarada un lanzallamas ya que si que lo saca de frente del protón yo pienso y la verdad no creo que sea el tan para para no hacer lo que es el lanzallamas y hoy las llamas llamadas vamos a cambiar de snorlax sacamos snorlax y vamos a ver qué hace vamos a ver si es el lanzallamas que es lo común que haría ok cada droga o no me quiere enseñar el lanzallamas o no lo tiene uno de sus dos triturar triturar así de frente triturar si me sacas eso no importa cambio al pero con esta vez así que vamos a ver qué hace está difícil este combate él diría que tiene más ventaja porque tiene quita quita mucha vida a mi engar a mí con que dura mismo relax y a mí pero ton ok se quedó no importa es más rápido que él aunque él tenga este aunque tenga aunque esté paralizado lo cual es tan curioso vamos a cambiar así ahora sí al al fruto lo bueno que creo en si ya no tienen ningún toque bueno plice y creo que si puede meter las trampas bocas así que no de acuerdo mal pero no creo que sé que esté tan libre para meter a subir por ahora cambiamos a perdón o muy buena muy buena no me tumba no me tumbó porque si tiene ganador no me va a tumbar a esta nueva tumba pero si sabía que tenían seamos y lo y lo hizo muy bien lo hice muy bien en este en este turno como les digo el nivel es alto esta vez de nada horas ok yo lo dejé simplemente a mí perdón porque ya no tenía nada que hacer ok como les digo ya se van ya se están viniendo lo que son las las cosas acá ok hay dragon hay dragon pulso dragón me saca al brise y el cambio a lo que es con el duro así de simple pulso dragón lo de la tira saca al brise al brise acá hubiera sacado con el duro creo que él me puede ganar la verdad porque por ese plecho que tiene a blise para cubrir a mí hay dragon y gengar y ya tiene a él allí dicen que le cubre de mi escadrille y de mi congel y de mi snorlax así que creo que este dolor está perdido si es que no llegó a tumbar ni a su glise ni a su gel por lo demás porque no me preocupa mucho pero oficialmente por ellos 2 por sombrío ok lo deja vamos a ver nuestro cdl por favor nuestro cdl momento sí es pico ok 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 creo que hasta acá llegamos la verdad la desventaja acá es su gliseis y su quien es en esos dos poques y me quita esos poques estamos en una muy buena posición así que no me los quito estamos muy mal y también la clave acá fue su buena predicción del congelor la verdad su muy buena predicción con el congelor ok después jamme puede sacar a lo que es el volcarona vamos a ir con la avalancha avalancha vamos a ver avalancha le pego a todos con la avalancha así que bueno de todos me refiero a de que si es que hago terremoto empezar a avalancha ahora sí que si es que me saca el hielice no le doy si es que me saca el salame no le doy así que lo mejor es lanzallama digo este avalancha porque a todos les pego aunque sea poquito le quita poca vida les pego ok saca salamis van a recibir el avalancha pero lo malo es que me ventimida y que me va y que se que se va a curar con el deseo avalancha le pega bueno prácticamente creo que no me quito nada avalancha de nuevo avalancha de nuevo de trocede por favor escadrille si toca de trocedas es decir tumbarme perfecto lo que se dio se cura con estos y creo que éste está en la misma tendencia no tiene que negar a dragón lanzallamas es que tiene momento si tuviera vida espera tal vez pensaría que es tiene las a dragón pero creo que no lo tiene creo posiblemente si lo tenga y todavía no han enseñado pero bueno ahora es el metros que no proceda o que se paralice crítico perfecto la se llama no me tumba lanzallamas no me tumba no me tumba espero o no me quemes tampoco perfecto donde tumban está y ahora lo que él debe hacer es sacar a su jellicen o sacar al al mensaje o dejar morir al salón uno de esos tres tiene esas tres opciones más le conviene sacar al mensaje la verdad saca al mensaje no le quitan a la avalancha me hace un ida y vuelta y sale ganando la verdad porque yo sé que me saca al mensaje tendré que cambiar al contento ni quieras o no ese ida esa ida y vuelta más la quemadura me quitar vida y en esa ida y vuelta me puede sacar lo que es igual carona o sus alamés no solamente si volcaron a más que todo o el que dice y tumbarme en mí este con eso es la mejor jugada que puede ser el y si me hace esa jugada prácticamente está perdiendo prácticamente sí a menos que le dé la y se ahorita se le gaste algo del tiempo pero la verdad es que no creo que pases hay tan cosa cualquier dicen bueno si también eran tres entregas entre esos tres poques bueno en tres y dos poques bueno entre esas tres opciones que le he dicho sacar al jellicen se atara al mensaje o dejar morir al salón vamos a sacar a snorlax y hacer un descanso estar las descanso esta división el vuelo muy difícil necesito que necesito suerte para este vuelo ahora chisor a ver vamos a concentrarnos un poco vamos a hacer lo mejor posible perfecto crítico o eso dolió eso dolió mucho la verdad mucho mucho maldición yo no no maldición no iba a ser descanso pero aunque no importa porque me va a matar igual pero ese crítico del persecución creo que fue clave creo no lo aseguro pero fue un tanto fue doloroso la verdad fue doloroso es que lo tiene bien cubierto en sus poques y él y se dice son los principales ejes de su team y que me perjudica mucho la verdad ok la quemadura molesta y él ahorita lo que debe hacer es hacerme escaldar 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 y ya está nada más escaldar escaldar escalar adiós con color de ahí sacó lo que es de ahí sólo me quedó importante bueno eso no me tumba creo hasta no me tumba pero igual sea ya que lo congele lo cual sería maravilloso lo cual no va a pasar igual ya está perdido porque tiene a sus piensas o que más rápido me tumba tiene su vuelco de una que me tumba y ya está este bien es 6 a 0 la verdad no 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 lo no lo niego no lo que hay escaldar no me tumba de escaldar pero que igual no es que sea tan esencial que que el ok si le congela tal vez no no le congela bueno no importa oh no ni siquiera caigo de él de esto pero igual no importa porque él es más rápido y me va a tumbar del... ¿cómo se llama? del escaldar así que bueno prácticamente está perdido este duelo eh... tiene poques que me paran mucho los míos y esa es la mala suerte para mí en este combate si no tuvieras a ese jellicen que me para el Conkeldurr Conkeldurr se podrías marcar un buen duelo porque se tumba el volcarona, se tumba el mensao, se tumba el piso, se tumba el salamed y se tumba el ciso, osea Conkeldurr ganaba este duelo fácilmente si... si ese... si este jellicen no hubiera estado acá así de simple, si no hubiera estado acá Conkeldurr eh... hubiera ganado el duelo prácticamente así de simple pero lamentablemente está el jellicen lo cual eh... protege muy bien al... al equipo eh... de Conkeldurr especialmente no sé si es que está ahí jellicen por Conkeldurr pero en... en este caso, en esta batalla está muy bien para protegerlo de mi Conkeldurr y eh... eso creo que le ha dado la victoria a él ok, saca el mensao, no sé por qué la verdad, no sé por qué saca el mensao pero muchísimo valor porque sabía que iba a tal vez salir o... bueno, no es ese cero lo cual aunque sea me... me da un poco de alegría entre comillas pero yo creo que lo sacó para sacrificar y sacar al Plissey oh bueno el CISO a ver, con la vida que estoy creo que se me... creo que sí me toma del puño bala eh... escadril si, vamos a sacar escadril me va a ser puño bala posiblemente así que espero que no me quite tanta vida o sea, no me quite más de la mitad de 61 no me quite más de la mitad de 61 por favor, no me quite más oh bueno, me mató ya está, ya está el duelo acá ya lo tiene ganado lo tiene prácticamente ganado no tiene locas pero... lanzallamas lo mejor que puede hacer él es cambiar a su Plissey y ya acabar con el duelo con simplemente movimiento sísmico al Hydreigon y... al Gengar si que tiene algún ataque como la hielo o lanzallamas y con eso acaban con mi Gengar y ya prácticamente lo tiene ganado la Mare... la Mare... la Mare... la Mare... la Mare... lo aguanta un Hydreigon... ah pues... no lo aguanta... yo creí que sí creo que otro Scissor hizo también puño bala y esa vida creo que Hydreigon la aguantaba pero bueno, tal vez este Scissor es Choice Band tal vez no... no lo sé eh... voy a la Sombra me la tumba del puño bala... creo eh... sí, me tumba muy, muy, muy buen duelo la verdad contra este loyale hizo muy buenas jugadas eh... sobre todo de esa del Pheroton de predecirme del... me cambio de Snorlax a Pheroton me hizo lanzallamas con Salamence esa fue una muy buena jugada muy buena jugada y... y... la clave acá era que no estuviera ese Jellicen si no estuviera... si no hubiera estado ese Jellicen la verdad el Conkellure se lo hubiera hecho en la partida ¿por qué? porque se tumbaba al Volcarona en el anterior duelo vimos que se tumbó a un Volcarona de ahí... eh... también lo que es... se tumbaba al Dirce se tumbaba al Cissor se tumbaba... también al Salamis con el puño de hielo eh... ¿qué más? se tumbaba prácticamente a todo el equipo también al mensaje lo paraba muy bien y... se tumbaba en todo el equipo pero el único que no le podía tocar ni hacer mucho daño era ese Jellicen el Jellicen eh... fue una clave para ese... para ese equipo y obviamente también fue clave de que... de que... de que... ¿cómo se llama? de que... ay... ¿cómo se llama? de que el jugador en este caso Infinity eh... supiera eh... mover muy bien lo que son sus Pokés y fue un gran duelo la verdad un... un gran gran duelo así que bueno... felicidades a Infinity ahí le ha pasado lo que es la Sinterlonda lamentablemente yo no y quería ganar la verdad este combate y ahora ya sé que Jellicen es un gran problema para... no para mi equipo porque mi equipo simplemente tengo a High Dragon con Pulse Ombrío y de dos o tres de Pulse Ombrío lo tumba Jellicen a Gengar con dos balas sombras lo tumba Jellicen eh... de ahí... eh... este... Snorlax con Tritural tumba Jellicen eh... Ferroton Trenadoras eh... y Latigazo eh... para Jellicen o sea... tengo un montón de... tengo cinco... cuatro poques que paran a Jellicen pero... no lo... no lo pudieron parar en este caso porque... porque le tenía a su amiguin el... el Gliese y tenía también su amiguin el... el Salamence por ellos dos tampoco no pueden... no es que estos Pokémon podían parar albis digo al... albis por lo cual él ganó por su buena habilidad en el combate y... y... por su Jellicen por esos dos puntos y... y eso y yo hubiera ganado así que no hubiera tenido Jellicen y... y eso prácticamente es lo único así que bueno espero que les ha gustado este torneo lamentablemente sólo duró dos partes eh... y bueno y eso y como pueden ver hay un alto nivel acá lo bueno que... lo único bueno después de todo esto es de que... el... es de que... pude... pude este... pude lograr que este último combate no parecía cero la verdad pero bueno no importa eh... espero que les haya gustado y... nos vemos hasta la próxima con otro duelo con otra guía o con otra cosa de Salamence de Pokémon así que nos vemos chau nos vemos en el próximo video